¡Uepa! Y de nuevo, la vignment es día ¡Guau, guau, guau, pedraza! Y este es el sabor Ahí Hoy me di cuenta que te amé Que sin sentido te perdí Como un idiota me porté Que ahora me toca a mí sufrir Hoy me di cuenta de mi error Y le hago caso al corazón Entiende, ya no puedo más Mi corazón me va a estallar Amor, amor, regresa ya Mi corazón te va a extrañar Amor, amor, regresa ya Mi corazón te va a extrañar Abuelita, soy tu nieto Y ya llegué Con discos barba azul Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Vaya Vicente Pedraza ¡Hazlo raza! Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Regresa ya, mi corazón te va a extrañar Regresa ya, mi corazón te va a extrañar